¡Suscríbete al canal! ...que se vive acá en el Centro Cultural Peruano-Japonés. ¡Suscríbete al canal! 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 News Perú, Devil or Angel, como están chicas que les pareció el evento? Muy chévere, muy bonito! A ver... ¡Sí, la amo! Como ustedes pueden ver, le emociona, que sí, ya papi te amamos! Ya papi, ya papi! Heiseyam, vamos a Heiseyam Heiseyam Heiseyam, Jampiedro Fan Club A ver, un saludo para Niguity TV Un saludo para Niguity TV, de parte del Fan Club de Heiseyam Perú, la comunidad más grande de Heiseyam Latinoamérica! Así es, tenemos a Angie y toda la gente A ver chicas, una opinión del evento, que les pareció? Perfecto Perfecto, muy bueno, excelente Que tal les pareció la tirada de Angie en el piso? Tirada? Tirada en el piso ¿Por qué? ¿Yuto no? A ver, ¿quién es Yuto? Ahí está, Yuto Para mí es totalmente ilegal mirarlos, porque son menores de 18 años, así que ya pasé ya Saludos para Niguity TV, de parte del Fan Club de Heiseyam! Oye, ahora cambio, cambio de Club de Fans ahora, ahora se van al Morning Musume, a ver, a ver Ya, se cambia de camiseta, se cambia de camiseta Ay, es lo máximo, es lo máximo, es lo máximo, es lo máximo Tienes una razón esencial, porque es lo máximo Cambiaron mi vida, yo cambiaron mi vida ¿En qué sentido cambió tu vida? Uy, se convierte en Dark Show esto, a ver Sí, Dios mío, es que yo, yo, yo soy fan de los idols y los idols cambiaron mi vida, porque me volví más ayer, todos son geniales, como vos sois lo máximo Así estamos con el Club de Fans de Heiseyam, Slash, Morning Musume, ok, ya lo saben, ah Obviamente, las chicas de Arashi, 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 Arashi Chó Por Chocito, por Chocito Por Yun Por Yun Por Yun, por acá, ¿por qué quitaste? Chocito Chocito, sabrosito Ay, ¿por quién eres tú? Por Aiba Por Aiba, ¿por qué te gusta Aiba? ¿Pos animalitos? Por todo Ay, le gusta por todo, qué golosa eres, ah A ver Las Yun, por favor Ahí están las amantes de Yun, ah, las amantes de Yun, tiene para elegir Yuncito Y bueno, pues, esto fue el evento de hoy, como ustedes se han dado cuenta, las fans han vivido, gozado, gritado Les esperamos que esto se repita el próximo año, y tú lo has visto acá por Onigiri TV, no te olvides ¡Un saludo para Onigiri TV! ¡Yay!